¡Suscríbete! Soñadores, peluqueros de ascensores Habituales de batalla, ¿dónde no se va a ganar? Somos uñas y somos carne Viviendo el caos en un mismo paladar Sobresalto, me despierto en el asfalto A mi lado una botella que no puedo recordar Somos uñas y somos carne Viviendo el caos en un mismo paladar ¿Qué subidón? La vida entera ¿Qué subidón? Tu religión ¿Qué subidón? La zorrachera Siempre nos subimos en la misma canción ¿Qué subidón? La cafetera ¿Qué subidón? Tu desandón ¿Qué subidón? Esta rachera Siempre nos subimos en la misma canción Solo ante el peligro Medias tintas y me arrimo Y me envero y considero que me tienes que ayudar Somos papel y tijera Picando piedra y reventando muchas más Solipito que me des lo que te pido Conduciendo con cariño en este abismo sin final Somos papel y tijera Picando piedra y reventando muchas más Que subidón Que subidón la vida entera Que subidón tu religión Que subidón la zorrachera Siempre nos subimos en la misma canción Que subidón la cafetera Que subidón tu desandón Que subidón esta ranchera Siempre nos subimos en la misma canción Siempre nos subimos en la misma canción Mucho bien nos subimos en la misma canción ¡Gracias! ¡Gracias!